Es importante para España básicamente porque el Día Nacional es el día de los pocos símbolos que tenemos en España que se respetan cada año, quiero decir, vivimos en un país donde está cuestionada la bandera, donde está cuestionado el himno, donde están cuestionadas sus instituciones y tenemos un día que tradicionalmente ha servido para unir a los españoles y creo que merece la pena insistir en él, sobre todo porque además se basa en una fecha que para la historia de España es fundamental y es fundamental también para la historia de Europa. El 12 de octubre es el encuentro entre dos continentes, entre dos civilizaciones, es un encuentro que cambia totalmente la edad moderna y que es tan importante como la invención de la imprenta o la llegada de los movimientos modernos en Europa. Bajo la denominación del Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, que hoy en día se llama Día de la Fiesta Nacional, ha sido celebrado históricamente en muchos países de Sudamérica. No es una fiesta que le pertenezca solamente a España. En los últimos tiempos movimientos indigenistas, digamos radicales o más extremistas, están intentando convencer al mundo de que es una fiesta que agrede totalmente a los derechos de los indígenas y que es una fiesta que va contra ellos. Lo cierto es que el Día de la Hispanidad no celebra la conquista de América, celebra el descubrimiento, celebra ese encuentro entre dos mundos, un inicio de un mestizaje que no se había dado nunca en la historia. Lo que tiene excepcional el Imperio Español, y comienza en 1492 este ejercicio, es que al igual que Roma y al igual que otros imperios generadores, él replica la metrópolis allí donde va. España llega a América y lo que hace básicamente es replicar lo que es España, lo replica allí, desde su lengua, su religión, su forma de entender el mundo, básicamente es eso, y sobre todo intenta integrar a la población indígena en este proyecto global. Entonces lo bonito, lo que se celebra en el Día de la Hispanidad o Día Nacional para España, es precisamente ese proyecto común que tenemos los españoles de América y los españoles de Europa. Tradicionalmente cuando se ha considerado que es la leyenda negra, se ha estudiado como un fenómeno historiográfico, como un fenómeno incluso ya superado. Hoy en día comprendemos que la leyenda negra es algo cotidiano, algo que vemos en la forma que tienen el resto de países del mundo de tratar a España y a los países de Hispanoamérica. Precisamente la leyenda negra se resucita cada 12 de octubre para intentar separar a los españoles y a los americanos, o sea, a los hispanoamericanos. Entonces por eso es tan importante reivindicar la fiesta del 12 de octubre, por eso, porque a nuestros enemigos les interesa tener a todo el mundo hispanoamericano separado y en un desamparo cultural. Entonces por eso precisamente tenemos que armarnos con cultura y sabiendo cuáles son los orígenes tanto de España como de América. Básicamente España, allí por donde iba extendiéndose en el mundo, el concepto que tenía para extenderse era precisamente eso, legar tanto el idioma, tanto las universidades, tanto un cierto estado de bienestar, digamos, hospitales, lugares de residencia y bueno, de todo este gran conglomerado, hoy en día lo más visible y lo que creo que aceptamos todos e incluso más opositores del hispanismo entienden que la lengua castellana y la lengua es lo que ha unido los continentes y todo el mundo comprende que la lengua es un puente entre mundos, incluso entre enemigos.